¿Cuántas preguntas crees que tiene la DGT? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¡dieciséis mil! Si las memorizases todas, ¡te explotaría la cabeza! ¿Y sabías que la teórica es como un puzzle? Sí, un puzzle de dieciséis mil piezas. Si solo haces test, estás haciendo un puzzle sin ver la foto de la tapa. Cuando te llega una pregunta que nadie te ha explicado, no sabes dónde colocar la pieza. Todo es más difícil y tardas mucho más. Pero tranqui, que hay un truco. Si te explican la teórica, estás viendo la foto. Todo es más fácil y rápido. Además, nadie tiene todas las piezas. Ni siquiera nosotros. Las autoescuelas averiguan preguntas consultando con los alumnos tras el examen. Tienen entre dos mil y tres mil preguntas, pero la DGT, dieciséis mil. El día del examen te saldrán dos o tres que no hayas visto o que cambian un poco. Si solo memorizas test, te puedes liar. Pero, si entiendes la teórica, si has resuelto tus dudas con los profes, la cosa cambia. Cuando te sabes algo, da igual que te lo pregunten del derecho o del revés. Si quieres, en Super Express te podemos ayudar. Hacemos la teórica fácil, con vídeos, test y profes que te resuelven las dudas. Y si no pruebes la teórica la primera, te devolvemos la pasta. Además, tenemos una prueba gratis para que veas lo que mola. ¿Te animas? Jo, pues estoy súper orgullosa. Hice este puzzle en seis meses y eso que en la caja ponía de dos a tres años. ¡Gracias!